Y ya llegó el de la rumba, el 9512, el que hace que te ponga en pose, el que te trepa encima y tú me conoces, el que la pista la rompe, ah, si tú quieres mami, yo también te quiero, te digo la verdad, yo no tengo sentido, no lo hago por ella, yo si me la juego, ma, yo te digo lo que siento, ok, esto es normal, y nos fuimos hasta abajo, hasta el piso, doblando rodillas de espalda, ella se coloca, se muerde la boca, uy, que rico, yeah, sometela, 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 somet Sométela, asométela, asométela. Sométela, mami, esta noche. Si quieres conmigo te llevo a mi coche. Te llevo para allá. Yo te llevo para acá. Con el ritmo de yancha te voy a perrear, ¡ya! Brinquen, tete, brinquen, teta, teta, brinquen, teta, teta, brinquen, teta, teta. Ella se pone en caetro y quiere que la someta Meta, meta, ¿qué hay yo en las ojos? Este es un meteo, aquí no existen el porte, mujeres que lo miren y siquiera que lo broten Bailando hasta abajo, se me para el garsrot' así que baila dale suave y no te me equivoques No te me equivoqué, no te me equivoqué Papi, no te me equivoqué Me pongo de espalda y te agarro el fierro Me subo y me bajo y no me desespero Yo tengo mi fama, yo tengo dinero Y mi cuenta de banco me sobran los cerros Y mi cuenta de banco me sobran los cerros Yo quiero ya Sométela, sométela, sométela Sométela, sométela Sométela, 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 sométela